¿Qué tal amigos? Un placer estar con ustedes y que ustedes estén conmigo en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos los públicos de este programa, nuestra gente de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, donde quiera que se encuentre, muchísimas gracias y muchas gracias a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Gracias por esa lealtad durante más de una década con este programa y obviamente a nuestra gente de acá, del Solar. Gracias por la compañía. Les comentaba a las personas que están conectados al canal de YouTube. Les decía que creo que este programa es interesante, su contenido, así que les invito a que no se pierdan ni un minuto. El gobierno de la República Dominicana ha iniciado, yo diría por enésima vez, porque esto no solo se ha anunciado en esta ocasión, sino que antes se habían anunciado iniciativas similares, pues un programa para registrar debidamente las motocicletas que hay en el país. Aquí nadie, no hay institución alguna que tenga idea de cuántas motocicletas, ni en manos de quien están, ni nada de eso. Y eso pudiera verse como algo intrascendente si no examináramos las estadísticas que dicen, en primer lugar, que en la mayoría de los casos de atracos, de atracos y delitos, otros tipos de delitos, hay involucrada una motocicleta, una motocicleta o personas que se desplazaban en motocicleta. En segundo lugar, en la mayoría de los accidentes que ocurren aquí hay una motocicleta o un motocicleta involucrado. Y lo último sobre eso es, en una buena parte de los casos de accidentes en motocicletas, las personas que andan en esas motos resultan lesionados con fracturas en las extremidades y como no tienen ningún tipo de documento, no tienen seguro, entonces el Estado es quien tiene que cubrir el servicio de salud de esos motoristas. Es decir, una situación inentendible. Nadie puede entender, nadie puede entender por qué los gobiernos dominicanos en décadas, porque este no es un problema nuevo, no han podido, no han tenido el interés de resolver esa situación. Entonces, a propósito del programa del gobierno anunciado por el Intran, algunos periódicos han venido dándole seguimiento a ver cómo marcha ese programa. Se han habilitado, se ha comenzado en el Gran Santo Domingo y se han habilitado muchos lugares para que los motoristas acudan con su casco protector, su motor y su documento de identidad a registrar su motocicleta. Y el pago de un impuesto mínimo, mínimo. Entonces, ustedes están viendo esa gráfica Un titular que dice que los motoristas tienen poco interés en regularizarse, que algunos creen que es una pérdida de tiempo y les leo algunas de las informaciones que publica la prensa al respecto. Dicen algunos medios que el programa de registro de motoristas va sumamente lento hasta este momento. Y dice que se han registrado, no sé exactamente si esta es la totalidad de motoristas registrados en el país, 124.105 motociclistas, lo cual corresponde a un porcentaje mínimo de la cantidad de motocicletas que hay en la República Dominicana. Motoristas entrevistados por algunos medios de comunicación dicen que no entienden la necesidad de reportar sus motocicletas. Otros dicen que el plan no los librará de los robos y califican eso como una pérdida de tiempo. Otros se quejan de que la ineficacia del proceso los ha llevado a que algunos han ido, han pagado, han llevado, han pagado el impuesto, se han registrado, pero a la hora de recibir su documento no aparecen en el sistema. Es decir, que eso sería una falla del sistema. El Intran insiste en que una vez concluido el periodo, que es hasta el 20 del mes de octubre, para que los motoristas se registren, entonces se les va a aplicar la ley. Este es el único país donde la ley así no se aplica y se admite. La autoridad no la aplicamos. A partir de tal tiempo la vamos a aplicar. Entonces dicen algunos medios, esto es chulísimo, que en República Dominicana ninguna institución del Estado tiene certeza de la cantidad de motocicletas existente, ni en manos de quienes están, por la falta de registro. Entonces, ya ustedes ven cómo es que andan las cosas. En este país, poca gente, poca gente muere. No es que no muere gente, pero el desastre, el desastre que es el tránsito aquí. Cuatro, tres personas, las carreras, por ejemplo, en la avenida 6 de noviembre se hacen carreras, también en el este, en la autovía, en muchísimos lugares. Y ni hablar del desastre en las calles. Todo lo que se transporta en una moto, incluyendo mucha gente, bebés, colchones, tanques de gas, y lo que usted quiera, usted lo transporta aquí, y nadie dice absolutamente nada. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando se venza el periodo que es, como les decía, el periodo para registrar las motocicletas, y regularizar la situación es hasta el 20 del mes que viene. Vamos a ver qué ocurre. Tengo otra cosa de la cual quiero hablarles, y es de el tollo, literalmente, el tollo que hay en el Ministerio de Educación. Ustedes saben que en el Ministerio de Educación, según las estadísticas que ellos mismos han aportado, hay que cubrir 19 mil plazas de maestros, 19 mil, pues ocurre que no se hicieron los concursos en el tiempo apropiado, esas 19 mil plazas no se han cubierto, y entonces hay un gran cúmulo de estudiantes que no caben, porque lo que hay que hacer es juntar, entonces, en las aulas existentes y con los profesores existentes, a todos los que no tienen maestros, porque no se hicieron los concursos a tiempo. Pero no hay tampoco en un ministerio donde sacaron a 30 mil personas, entre ellos guardianes, secretarias, cocineras y todo eso, no hay el personal de apoyo, el personal de apoyo, oigan, para el inicio de la docencia. Pero oigan, siempre les dije, no sé qué es lo que está haciendo el Señor Fulcar, porque no se está haciendo la cosa, no se están reparando las escuelas, no se está haciendo nada con el currículo de las tandas tendidas, los maestros van a seguir siendo cuidadores de muchachos, no se ha trabajado en el cambio del currículo para adaptarlo a lo que debe ser hoy. Siempre, incluso, lo que dicen es de una vez, ah, no, que es una campaña negativa que le tienen. Yo quiero compartirles una carta, eso, no sé, quizás ustedes pueden leerla. Es una carta del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, que tiene, es uno de los politécnicos tradicionales de este país, y tiene más de 13 mil estudiantes. ¿Qué dice esa carta que entregó Loyola ayer a sus estudiantes? Bueno, les dice que el ministerio no ha dicho nada sobre el almuerzo escolar para los estudiantes de Tanda Extendida, y que, dice, en Loyola nosotros veníamos asumiendo el costo temporalmente, del almuerzo, de los alimentos, pero nosotros no podemos hacerlo por tiempo indefinido. Y les comunica que solo podrán hasta el día primero de octubre. ¿Qué quiere decir? Que a partir del día primero de octubre, hoy estamos, bueno, no, unos días es lo que queda, a partir del día primero de octubre, más de 13 mil estudiantes de Loyola, los que estén en Tandas Extendidas tendrán que despacharlos tres horas antes, porque no hay, porque todavía no, el ministerio no ha resuelto el problema del almuerzo de las Tandas Extendidas. Pero eso es en Loyola. Pero, ¿acaso es en Loyola el único lugar donde eso estaba ocurriendo? Siempre dijimos, siempre dijimos, que el señor o el Ministerio de Educación no podía esperar que llegara el tiempo de las clases presenciales para resolver esos problemas. Las reparaciones de aulas ahora con los estudiantes dentro, más de un año sin estudiantes para trabajar a sus anchas con el presupuesto. ¿Qué se hizo con el presupuesto destinado a las reparaciones? ¿Qué se ha hecho con el presupuesto destinado el año pasado a las raciones alimenticias de la Tandas Extendidas? Porque no hubo. Entonces, señores, no se trata de una campaña, se trata de ineptitud. Y oigan lo que les voy a decir. Oigan lo que les voy a decir. Decían que yo era un agorero y que hacía escándalos cuando decía que el día que se supiera toda la diablura de la casta mafiosa que dirigía Danilo Medina, la gente se iba a quedar con la boca abierta. Oigan lo que les digo. El día que se sepa aquí cuánto se pagó por los solares en que se han construido las escuelas después del 4%. ¿Cuánto se ha pagado en los últimos nueve años aquí por solares? Y vayan solar por solar a buscar al dueño y le digan cuánto usted cobró por este solar y vayan con el cheque con lo que Educación pagó. Ustedes verán. Pero eso se va a saber porque todo se sabe bajo el sol. El día que nosotros tengamos la suma bruta de lo que se ha pagado en el año que lleva el señor Fulcal de publicidad y cosas de esas nos vamos a quedar locos y gente que no tiene ningún tipo de incidencia que no llega a ninguna parte cobrando millones y obviamente asesores de las mismas bocinas del gobierno pasado. ¿Sí? Así como lo oyen. Entonces yo no sé hasta dónde va a llegar ese tollo simplemente porque Fulcar fue el jefe de campaña del presidente y porque es un hombre influyente en el PRM. Vamos a la pausa. ¡Gracias!